Que se meta por el culo la reforma laboral Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Que se meta por el culo, que se meta por el culo la reforma laboral Que es lo que se lleva ahora Es un contrato basura Porque ya no sigo a moda Hay que matar al patrón Ya lo decía mi madre Fue la reforma más barata Que es nuestro contrato estable La, 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 la 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 ¡Luchando! ¡El pueblo se salva! ¡Luchando! ¡El pueblo se salva! ¡Luchando!